¡Aplausos! Invitamos al Presidium a tomar asiento. A continuación, escucharemos el mensaje que dirige el gobernador del Estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Es un verdadero honor, un gusto, una alegría indescriptible el poder estar acá en Tepeaca, en mi querida tierra. Yo me siento muy honrado, muy orgulloso de poderlos ver a todos ustedes a los ojos. Yo hacía una referencia en el evento de la mañana y los decía con mucha certeza, ¿no? Tepeaca, nuestro tianguis, que era nuestro campo de fútbol, es donde conocimos y nos conocimos todos, donde yo conocí a mi esposa, a mi novia, hoy mi esposa, a Gaby. Aquí, con todo el cariño del mundo, pero es parte de donde nos formamos, donde nos forjamos y donde yo quiero, en verdad, siempre reconocer que aquí nos conocemos todos. Aquí sabemos de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes, quiénes fueron nuestros padres, cómo nos educaron, cómo nos desarrollábamos en comunidad, donde éramos jóvenes, sin duda impetuosos, con muchas ganas de vivir, pero que había una comunidad que nos cuidábamos entre todos. Y esa gran comunidad nos permitió siempre encontrarnos como una gran, gran familia. Por eso, yo siempre tengo claro cuál es mi origen. Tengo muy claro que en la Negrete Poniente 206 fue siempre mi hogar. Tengo claro lo que teníamos que hacer, mi familia y yo, para subsistir. Mi querida madre maestra, mi padre chofer, vendimos gelatinas en algún momento, me pasé nadando el Río Bravo, abrimos nuestro restaurante, pero siempre con una visión de trabajo, de compromiso y siempre dentro del marco de la legalidad. Eso es lo que yo le debo a mis padres, sin duda, pero también es algo de lo que yo le debo a Tepeaca, su formación. Muchas gracias, Tepeaca. Saludo con gran aprecio a una gran, gran mujer, de la cual también nos sentimos muy orgullosos por su origen, pero más por su desempeño, por su compromiso, por su cercanía con toda la comunidad universitaria. Gracias, rectora. Tenemos mucho camino que andar juntos. Vamos a dejar huella. Este es mi compromiso. Agradezco al señor presidente municipal, José Huerta de Espinosa, a su distinguida esposa, la anfitrionía. Gracias por permitirnos estar acá y gracias por cuidar a Tepeaca. Saludo con gran aprecio al representante del presidente Andrés Manuel López Obrador, acá en el Estado de Puebla, Rodrigo Abdala. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos en esta gira. A mi querido amigo Pepe Chedragui, muchas gracias. Al director de infraestructura, gracias. A la directora del complejo, muchas gracias. A Javier Aquino, que todos nos conocemos acá, saben que es parte de la familia tepeaquense, porque ha caminado junto a nosotros por años y años y años. Muchas gracias, Javier, por su compañía. Gracias. Con gran aprecio, de verdad gran aprecio, con un gran cariño al hombre con el cual empezamos a tocar las puertas de nuestra máxima casa de estudios. Y siempre hubo un sí, y sigue siempre caminando de la mano de la región. Gracias, maestro José Manuel Alonso, en verdad con todo el cariño que te tengo y el respeto. A mi secretario de Educación, los saludo con respeto, muchas gracias. Y me da mucho gusto encontrarme aquí, a grandes amigos, amigas, todos, de diferentes comunidades, de carpinteros, de San Cristóbal, Lornaba, a mis amigas y compañeros expresidentes que están por acá, de Chiapa, de todos lados. Muchas gracias a expresidentes municipales, a quienes saludo con mucho aprecio y con gran respeto, a exdiputados que están acá presentes. Todos, todos tepeaquenses, amigos, amigas. La verdad es que no saben la alegría que siento, los compañeros, regidoras, regidores. Es inmenso ese tema y esa alegría y ese cariño de verlos a todos ustedes. Sin duda me permite acrecentar el gran compromiso que tengo. Quiero dejarlo claro, el compromiso en todos los tepeaquenses que están aquí presentes y en los que no están. Trabajaré sin descanso para hacer que el nombre de Tepeaca esté en alto. Que el orgullo de Tepeaca se pueda reflejar en cada uno de ustedes. Y tengan la certeza de que cada paso que demos y cada acción que hagamos, la haremos en plena conciencia. Siempre dentro del marco de la legalidad, pero siempre pensando en cómo poder hacer que a Puebla y que a nuestro querido México le vaya mejor. Tengan mi compromiso y dejo mi palabra empeñada con mis propios paisanos. Quiero dar cuenta y agradecerles siempre a todos los hombres y mujeres que formaron parte de nuestra vida, que formaron nuestro carácter, que formaron nuestra visión. Desde mis queridos padres, la maestra Elia Peregrina, Salomón Céspedes, mis hermanos, mis vecinos, mis compañeros de juegos en las calles, con los que tuvimos el primer contacto como política, con los compañeros del Club Rotario donde entendimos la vocación del servicio, con nuestros amigos y paisanos de las juntas auxiliares, gente de trabajo, gente firma, gente del campo. Todos ellos los que confiaron en nosotros. Quiero de veras agradecer infinitamente. Pero quiero hacer un agradecimiento a título personal, a quien en vida le viví agradecido y le seguiré viviendo agradecido, por la formación que me ayudó a mí a consolidar la visión del servicio. Lo teníamos sin duda en el corazón, pero había que saber cómo aplicarlo. Por eso, a mi querido amigo, un hombre que apostó la salud y apostó la vida por su amor a Puebla, a Miguel Barbosa, hasta donde esté, siempre mi agradecimiento. Muchas gracias, Miguel Barbosa. Y bueno, aquí en mi tierra querida, este campus me trae muchos, muchos recuerdos, grandes momentos, donde cuando éramos presidentes municipales, donde cuando fuimos diputados por primera vez y lo platicaba en Acatzingo, por favor sigamos haciendo equipo, vean la importancia que tiene cada uno de los actores, los maestros, por supuesto, nuestro gran reconocimiento a todos los maestros de todos los niveles, los que nos dieron formación y bases en el kinder, los que nos enseñaron a entender letras y números, hasta los que hoy entregan a la sociedad al salir de estas puertas por la universidad rectora. Llévele a usted nuestro agradecimiento. Pero también no podemos estar externos a lo que hacen todas las instituciones, desde los médicos, pasando por los policías, y sin duda caemos en los que hacemos servicio público, a los que hacemos política social, y me quiero referir a los presidentes y a los exdiputados. En mi caso, como exdiputado, con un gran equipo y con la visión y la enseñanza de muchos que me antecedieron, logramos poner nuestro granito de arena en algo que nos centramos con una visión importantísima, la visión de poder entender que nuestra región merecía una oferta educativa cercana a la gente, de alto nivel, de calidad, y la única que podía hacer eso era nuestra máxima casa de estudios, que es la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Teníamos ya un primer paso dado, que era el prazo que dio Javier Aquino Limón como presidente municipal de Nacatzingo. Esa fue una primera guía y una primera ruta. Y eso nos permitió concentrarnos con mucho esfuerzo desde la primera legislatura, la siguiente presidencia municipal, y la legislatura que me tocó vivir, y hoy aquí como gobernador, por gracia de Dios y de la vida y de todos ustedes. Y quiero decirles que eso nos permitió, amigos, que hoy más de 4 mil paisanos de toda la región estén en las aulas de nuestra máxima casa de estudios. Es una bendición, sin duda, y es un orgullo para todos los que tuvimos que estar viendo en ello. Hoy hay una oferta educativa de 12 carreras de primer nivel, de primer nivel. Y hoy nos concentramos acá para que de la mano del presidente municipal, por supuesto con el respaldo de nuestra querida rectora, se ponga la primera piedra de la facultad de Derecho, aquí en el campus universitario de TPEACA Puebla. En la lucha contra la desigualdad que nos enseñó a ver Miguel Barbosa, nos queda claro que tendrían que tener las mismas oportunidades de todos los jóvenes de la región. Por eso la universidad es una gran aliada, porque en todos los rincones del Estado y en las partes más cercanas ya se habla de oferta universitaria de nuestra máxima casa de estudios. Y acá me voy a permitir poder dar lectura a las licenciaturas que tenemos. Y para que los podamos valorar, lo que podemos hacer juntos, padres, alumnos, maestros. Ya no les hablo de cuánto nos cuesta a todos poder mantener este tipo de campus, la infraestructura, la seguridad, los maestros. Pero sin duda es algo que se merece en nuestras siguientes generaciones. Hoy se tiene en San José Chiapa Ingeniería en Automatización y Autotrónica, Ingeniería en Procesos y Gestión, Ingeniería en Sistemas de la Información Industrial, Ingeniería Agroindustrial en Tecamachalco, En los Reyes de Juárez Ingeniería Agrónoma y Soctecnia, ACAGT Licenciatura en Derecho, ACATSINGO Licenciatura en Administración de Empresas, ACATSINGO Licenciatura en Enfermería, TPEAC Arquitectura, TPEAC Negocios Internacionales, TPEAC Administración y Dirección de Pymes, TPEAC Licenciatura en Derecho. Nueve bachilleratos o preparatorias. En verdad, amigos, demos cuenta de lo que hemos venido avanzando. No es menor. No podemos dar la espalda y pensar que este tipo de cosas es algo que no tenemos que darle un valor. Tenemos que tenerlo siempre bien presente. Sin duda, nuestros padres y nuestros abuelos no tuvieron esas oportunidades. Pero que me quede claro que ellos pusieron los cimientos para que nosotros pudiéramos tener esto. Y nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos tengan mejores oportunidades. Ese es el gran reto que tenemos como sociedad. En hacer comunidad, en trabajar unidos y buscar por encima de todas las cosas. Que el interés superior de México y de los poblanos y de los tepeaquenses sean las siguientes generaciones. Y tenemos que hacerlo desde el núcleo más importante. La familia. Para mí, la familia es fundamental. Todo esto, hablamos de inversiones inmensamente millonarias. Por eso quiero pedirles a todos que hagamos equipo. Que saquemos adelante a nuestra región desde la familia. Que hagamos acciones que nos permitan vivir dentro del marco de la legalidad. Y que nos reencontremos y generemos puentes entre sociedad e instituciones. Reconociéndonos todos como en verdad como una gran familia. Apostando por las siguientes generaciones. Verdades, con compromiso, sin grillas, sin mentiras. Buscando solamente que a Tepeaca le vaya muy bien. Que Puebla siga por el rumbo de la grandeza. Y que México pueda ser ese techo que nos dé cobijo a todas las familias mexicanas. Estamos dando seguimiento puntual a lo que ha venido haciendo la Cuarta Transformación. Donde busca que los principios rectores sean que haya igualdad para todos. Y por supuesto que es lo que todos queremos y peleamos. Así es que tengan el compromiso y la certeza que estaremos trabajando de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Necesitamos su respaldo y necesitamos su apoyo. Y él tiene nuestro compromiso de trabajo y de honradez. Un compromiso para que la Cuarta Transformación sea una realidad. Por ello, quiero decirles que Miguel Barbosa cuando estuvo acá dando cuenta del informe que dio el presidente municipal dejó dos compromisos en la mesa puestos. Uno era el camino a la universidad. A este gran complejo estudiantil porque no solamente es la universidad sino también está el tecnológico aquí junto y desde aquí saludo al director que por aquí lo vi para decirles que ese va a ser parte del gran detonante que le ha hecho falta a Tepeca. Hoy, acá en este campus hablamos de más de 1.500 estudiantes entre universidad y tecnológico y que hay condiciones todavía para crecer. Síganos tomando en cuenta, rectora. Pero vamos por ese camino y le pido al presidente municipal que se sigan generando ya las condiciones necesarias porque en el Estado estamos preparados para cumplir la palabra empeñada. No lo dudes. Segunda, en la plática que tenía con el gobernador mientras el señor presidente daba cuenta de ello, yo le decía de la importancia de mantener vivo y de tener un rescate ya de la gran fachada de nuestro convento. Así es que es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos y él dijo que sí, que le entrábamos. Se lo comunicó al señor presidente y vamos también para trabajar por este convento que es un orgullo pero es patrimonio de todos nosotros y de la humanidad. Vamos por el rescate del convento, amigos y amigos. A petición del presidente municipal estaremos entregando en los próximos días patrullas para acá para la TPEC para la cabecera. Por lo menos me cometo para que las dos patrullas con muchas gracias. Y un tema que es puntual y espero que los amigos de los medios ya no me estén ventilando allá porque si no me voy a meter en bronca pero TPEC es mi TPEC. Y ahí sí nos voy a dejar de hacer. Y un proyecto que su servidor tiene un énfasis especial sí que no tuve la oportunidad de poderlo concluir pero que tenemos claro lo proyecto y lo que queremos y quiero pedirle al presidente municipal me autorice para que podamos hacer el parque de la familia y entremos en una remodelación total de lo que es la unidad deportiva y podemos concluirlo ahí. con mucha puntualidad con todo el cariño para TPEC. Paisanos y paisanas yo me estoy muy contento pero también muy comprometido y quiero decirles que desde el gobierno del estado estamos preparados para seguir construyendo el futuro de Puebla. Miguel Barbosa sin duda dejó de su historia a nosotros nos toca hacer futuro necesito de todos ustedes necesito su compromiso necesito de las familias poblanas hagámoslo juntos hagámoslo por Puebla hagámoslo por México que Dios bendiga TPEC muchas gracias a continuación invitamos al gobernador del estado de Puebla al presidente municipal de TPEC a la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a la señora Rebeca Sánchez González al secretario general de la UAP por favor acompañarnos para la colocación de la primera piedra del edificio del programa educativo de la licenciatura en derecho del complejo regional centro UAP CDTPH en el momento de la colocación de la primera piedra del edificio del programa educativo de la licenciatura en derecho del complejo regional centro UAP CDTPH por el gobernador del estado de Puebla Sergio Salomón Céspedes Peregrina la rectora de la UAP Lilia Cedillo Ramírez y todo el presidium que el día de hoy los acompaña en este importante